Español 3305 Español avanzado para hispanohablantes Reglas sobre el acento escrito En este video vamos a aprender las reglas sobre la colocación del acento escrito en español. ¿Qué es lo que usted tiene que saber para poder colocar bien los acentos escritos en español? Primero, hay que saber dividir las palabras en sílabas. También hay que saber reconocer los diptongos, triptongos y vocales en hiato. Además, es muy importante saber reconocer la sílaba tónica en las palabras. Esa es la sílaba que lleva más fuerza al pronunciar la palabra. Acuérdese de que la sílaba tónica es la que tiene más fuerza cuando pronunciamos una palabra. Por ejemplo, sabemos que la palabra paupérrimo tiene cuatro sílabas. Si pronunciamos la palabra bien, se dará cuenta de que la sílaba más fuerte es pe, paupérrimo. Otro ejemplo es carretera. ¿Cuál es la sílaba que tiene más fuerza? Si dijo te, acertó bien. A veces se refiere al acento escrito simplemente como el acento, la tilde o el acento ortográfico. Terminaremos este video con un resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Antes de poder saber dónde se colocan los acentos escritos, es muy importante saber la clasificación y nombres de las sílabas y saber reconocer la sílaba tónica. Las sílabas dentro de las palabras llevan nombre según su ubicación. Este conocimiento es básico para poder aplicar las reglas del uso de la tilde o del acento escrito u ortográfico. Ahora bien, en español, todas las sílabas en una palabra tienen nombres específicos que indican dónde se encuentran específicamente en las palabras. Estas líneas que se ven en la pantalla representan sílabas en cualquier palabra. En español, las sílabas se clasifican desde la derecha hacia la izquierda. Por ejemplo, la primera sílaba, desde la derecha, se conoce como la última sílaba en la palabra. Está resaltada aquí en rojo. Si la última sílaba es la que se enfatiza más en la palabra, por ejemplo en la palabra decir, esta palabra se clasifica como aguda. La segunda sílaba, desde la derecha, se clasifica como la penúltima sílaba. Si la penúltima sílaba es la tónica, o sea, la sílaba que lleva el golpe de voz, por ejemplo en la palabra decimos, esta palabra se clasifica como llana o breve. En español, la tercera sílaba, desde la derecha, es la antepenúltima sílaba. Si la antepenúltima sílaba es la tónica, por ejemplo en la palabra cantábrico, esta palabra se clasifica como esdrújula. Finalmente, la cuarta sílaba, desde la derecha, es la sobreantepenúltima sílaba. A veces se llama también la transantepenúltima sílaba. Si se enfatiza la sobreantepenúltima sílaba en una palabra, por ejemplo en la palabra dígaselo, esta palabra se clasifica como sobresdrújula. Es muy importante saber el nombre de las sílabas, por ejemplo la última, la penúltima, la antepenúltima y la sobresdrújula, para poder identificar la sílaba tónica en las palabras. Los términos aguda, llana o breve, esdrújula y sobresdrújula, son términos muy importantes porque se usan para indicar cuál de las sílabas lleva el acento prosódico o es la sílaba que tiene más fuerza al pronunciar las palabras. Ahora bien, vamos a hablar de las reglas sobre la colocación del acento escrito en español. Regla número uno. Si una palabra termina con una vocal, una n o una s, el acento prosódico o la fuerza de pronunciación recae sobre la penúltima sílaba y la palabra es llana o breve. Por ejemplo, sombrero, cantigas y carretera. Regla número dos. Si una palabra termina con cualquier consonante que no sea la n o la s, el acento prosódico o la fuerza de pronunciación recae sobre la última sílaba y la palabra es aguda. Por ejemplo, popular, universidad y feroz. Regla número tres. Si la palabra no corresponde ni a la primera ni a la segunda regla, se necesita un acento escrito sobre la sílaba tónica, o sea, la sílaba que lleva la fuerza de pronunciación. Vamos a ver algunos ejemplos. La palabra américa. Primero tenemos que saber dividir la palabra en sílabas. A-me-ri-ca. Ya que hemos dividido la palabra en sílabas, ahora tenemos que identificar la sílaba que lleva más fuerza al pronunciar esta palabra. América. La sílaba que lleva el estrés es me, es la tercera sílaba desde la derecha. Esta sílaba es la antepenúltima sílaba y se necesita un acento escrito en la palabra américa. Ya que la antepenúltima sílaba lleva el estrés, se clasifica como una palabra esdrújula. Supongamos que si la palabra américa no tuviera un acento escrito sobre la e, se pronunciaría américa, lo cual no es correcto. Otro ejemplo es él habló ayer. Consideremos la palabra habló. La palabra habló tiene dos sílabas y se divide así. A-bló. Al pronunciar esta palabra se enfatiza más la última sílaba y por lo tanto la palabra habló necesita un acento escrito sobre lo final. Cualquier palabra que lleve la fuerza de pronunciación en la última sílaba se clasifica como una palabra aguda. Otro ejemplo es dígamelo. La palabra dígamelo tiene cuatro sílabas y se divide así. Di-ga-me-lo. La sílaba que lleva más fuerza en la pronunciación es la cuarta desde la derecha. Así que la palabra dígamelo necesita un acento escrito sobre la i. Si la palabra dígamelo no tuviera un acento escrito, se pronunciaría dígamelo, lo cual no suena bien. La cuarta sílaba desde la derecha se llama la sobre antepenúltima sílaba. Si la sobre antepenúltima sílaba lleva la fuerza de pronunciación en una palabra, esta palabra se clasifica como sobresdrújula. En este video aprendimos la regla sobre la colocación del acento escrito en español. Aprendimos que para poder saber marcar bien los acentos escritos en español, hay que saber dividir las palabras en sílabas y reconocer los diptongos, triptongos y vocales en ñato. También aprendimos que es muy importante saber identificar la sílaba tónica en las palabras. Acuérdese de que la sílaba tónica es la que se enfatiza más cuando pronunciamos una palabra. En este video hablamos sobre las tres reglas básicas sobre la colocación del acento escrito. La primera dice que si la palabra termina con una vocal, una n o una s, el acento hablado recae sobre la penúltima sílaba. Estas palabras no necesitan un acento escrito. La segunda regla dice que si una palabra termina con cualquier consonante, que no sea la n o la s, el acento hablado recae sobre la última sílaba. Por ejemplo, en la palabra nariz o papel. Para la tercera regla, aprendimos que si la palabra en cuestión no corresponde ni a la primera ni a la segunda regla, la palabra necesita un acento escrito sobre la sílaba tónica. Por ejemplo, América, camarón, dígamelo. También aprendimos a clasificar las palabras como agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas para indicar cuál de las sílabas es la tónica. Bueno, mis divinos y preciosos estudiantes, espero que este video les haya servido a aprender más sobre el acento escrito en español. Sin más por el momento, me despido cariñosamente de ustedes. Gracias. Gracias.